Con todos ustedes, y a par de cine, con Jaume y Nina. Jaume y Nina. Es la música de una serie que nos encanta, colgados en Filadelfia, en inglés The Sun Always Signs en Filadelfia. Como podéis ver, las traducciones de los títulos siempre son exactas. Y va de unos chavales que tienen un pape en Filadelfia y montan unos pollos divertidísimos. Sale Danny DeVito haciendo de padre de dos de ellos. Y es una lástima porque aquí en España no hay manera de verla legalmente. Me refiero que ni en Prime, ni en HBO, ni en Netflix la tienen. También invito a estas plataformas que la traigan, por favor, porque es buenísima. Nosotros hasta la tercera sí que la vimos. No sé si era en Paramount Comedy, pero dejaron de emitirla. Pero os la recomendamos muchísima. Buscadla por internet o por YouTube o ya se imagináis donde la podéis encontrar, ¿no? Y sí, señores. Va a ser la nueva entradilla para esta nueva temporada, para la quinta temporada de Radio Viajera, de Viajar de Cine, que empieza exactamente ahora. Muy bien, pues tal como pone en el título, hoy nos vamos a Madrid. Ya hemos hablado alguna vez de Madrid, pero hoy vamos a hacer una recopilación de todas las veces que hemos ido para el Fitur, para las fiestas del Yati, para temas médicos de Nina. Y hemos hecho una pequeña recopilación de restaurantes, hoteles, que hemos estado cada vez que hemos ido. Y evidentemente, de todo lo que vamos a hablar, vamos a colgar fotos, vídeos en el blog, ¿de acuerdo? Pero primero de todo, vamos a hablar de un tema que ha salido hace poco, hace unos meses, que son estos billetes del AVE a 5 euros de Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo que hacemos normalmente, vamos a llamar a Renfe para que nos expliquen exactamente cómo podemos hacer para conseguir estos billetes tan baratos, exactamente qué servicios incluye, porque claro, 5 euros es muy barato. Pues nada, vamos a por la llamada. Ya sabéis cómo funciona esto y cómo van nuestras llamadas, ¿no? Pues venga, va, a por la llamada. Bueno, estamos llamando a un teléfono de atención al cliente que nos han suministrado. Y como siempre, tenemos un poquito de nervios a ver qué nos van a decir. Aquí Renfe, departamento de ventas, la tienda de Rodolfo. Hola, ¿qué tal? Mira, somos de Viajar de Cine, un podcast que hacemos para la radio viajera. ¿Podcast, dice? Sí. Y queríamos informarnos sobre el tema este de los billetes a 5 euros del AVE Barcelona-Madrid-Marid-Barcelona. Momento, que le paso con la extensión. Vale. Bueno, a ver, parece que nos pasan con otro departamento. A ver qué nos dicen de los billetes de 5 euros. A ver, que te he dicho que el bocadillo de jamón. Me cago en la madre. Hola. Espera, que tengo una llamada. Hola. Cojones. Hola, buenos días. Le atiende Ramón aquí, departamento de ventas del AVE. Sí. A ver, se encuentra bien. Sí, sí, usted diga. A ver, Ramón, hemos llamado para informarnos de la venta de billetes de estos del AVE de a 5 euros Barcelona-Madrid. ¿Cómo funciona esto y cómo se puede conseguir? A 5 euros Madrid-Barcelona, dice. ¿Dónde ha oído usted eso? Hombre, a ver, lo pone en la página web. En la página web. Dice, un momento que lo miro porque yo es que no sabía nada de esto. Hombre, si lo pone en la página. Renfe.es. Correcto, en Renfe.es. A un día de verdad, pero a ver, un momento, un momento, que ahora me informo. Sí, a ver, sí, aquí tengo las bases. Sí, un momento, ¿eh? Muy bien, sí, sí. ¿Usted qué quiere saber exactamente? ¿Cómo conseguir estos billetes de 5 euros, no? Sí. Sí, a ver, cómo se consigue esto, ¿no? A ver, sí, ahora se lo explico. Mira, primero de todo, usted lo que tiene que hacer es traer el libro de familia. ¿El libro de familia? Claro. Vale, vale, sí, sí. Entonces, a ver, tiene que reunir 10 tapas de yogur de Danone de piña. ¿Cómo que 10 tapas de yogur? Hombre, a ver, por 5 euros, usted tiene que dar algo a cambio, digo yo. Hombre, pero... Esta es una subvención que tenemos y estos son los acuerdos que tenemos. ¿Tienen que ser de Danone? Danone. ¿Yoplait no? A Yoplait no, vale. Danone. Bueno, apunto. A ver, 10 botellines de... Un momento, un momento, son muchas cosas porque las voy a apuntar. Hombre, pues sí, pues sí, son bastantes cosas. Apunte, apunte. He cogido aquí una libreta, mira, ya está, ya, ya. A ver, diga, ¿cómo decís? Muy bien, a ver, a ver, pues 10 botellines de batido de chocolate de la fachera de Danchurdá. De la fachera de Danchurdá. A ver, a ver, a ver, a ver, esto, a que viene esto. Hombre, a ver, a ver, como usted sabe, Madrid y Barcelona están trazando lazos, puentes de amistad, después de toda esta mardé que ha habido con el procés. Sí, sí, había oído algo. Y ahora están mirando, pues, de hacer un tratado, ¿no? De aquí viene la oferta, este, es a cambio de comprar productos catalanes de un lado y los catalanes que compren productos de Madrid, ¿me entiendes? Vale, vale, pues, ¿y qué más? Sigo apuntando. Muy bien, se tiene que suscribir al canal de este, el niño este, el Miquel Montoro este. El Miquel Montoro, pero a ver, este niño, usted sabe que es mallorquín, ¿no? Bueno, sí, pero habla como los catalanes, ¿no? Esas pilotas y esas taronchas y cosas estas, ¿no? Vale, 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 pues, sí, vale, apuntado queda, que nos suscribamos al canal de Miquel Montoro, ¿qué más? ¿Qué dices? Un momento, un momento, que me he equivocado, ¿eh? A ver, un momento, usted, usted viene de Barcelona, ¿no? Sí, de Barcelona, Madrid. Vale, entonces, no, a ver, ¿tiene que tachar lo de los batidos de chocolate, de la pastilla de enchurda? No. Los batidos puede. Y lo del canal de Miquel Montoro, no. No nos suscribimos. Esto es para los que vienen de Madrid a Barcelona. Vale, y entonces, los yogures y lo del libro de familia... Sí, 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 no, a ver, los yogures de piña, sí, las 10 tapas de yogur de piña de Danone, sí, estos para los dos. Vale, 10 tapas de yogur de Danone. Y el libro de familia también. Y ahora, apunte lo que tiene que poner usted si viene de Barcelona. Esto es para el billete de 5 euros, ¿no? 5 euros, correcto, correcto. Sí, vale, entonces, si vengo de Barcelona, ¿qué tengo que traer? Aparte de los yogures y lo del libro de familia, ¿qué más? A ver, sí, un momento, un momento. Muy bien, así le escucho, ¿eh? A ver, ¿qué más? A ver, si viene de Barcelona, tiene que traer 10 botellines de la cerveza esta, la Virgen Jamonera. La Virgen Jamonera, pero a ver, ¿de dónde es esta cerveza? Es una cerveza artesana que hacen aquí en Madrid, hombre. Hombre, pero si, pero yo que, ¿los botellines estos, cómo los envío? A ver, esto, cuando usted vaya a la estación de Sanz, donde sale el AVE, usted tiene que traer todo esto. Las tapas de los yogures y los botellines, todo esto lo tiene que traer con el billete este de los 5 euros. Pero a ver, vamos a ver, si usted me dice que tengo que traer todo esto en la estación del AVE, con el billete de 5 euros. Sí, sí, correcto. Y los botellines estos de la Virgen Jamonera, ¿no ha dicho? La Virgen Jamonera, está muy bueno. Es una cerveza tradicional de Madrid y yo tengo que ir a Madrid, pues ¿por qué no lo puedo traer a la vuelta? Porque ahora mismo yo, ¿dónde encuentro esta cerveza? A ver, a mí que me cuenta, esto es lo que pone las bases. Usted tiene que presentarse a la estación con esto y espere, que falte una cosa aún, ¿eh? Joder, más cosas, al final me va a salir a cuenta a comprar el billete y pasar de... A ver, diga, ¿qué más? A ver, aparte de todo esto, lo que también tiene que traer es haber comprado una entrada para ver el Rey León, el Teatro López de Vega en Madrid. ¿Por qué dice? Sí, 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 es que para Frozen ya no hay entradas, ¿eh? La madre que te parece. Bueno, entonces, sí, bueno, pues que solo falta una cosa, solo una cosa. ¿Más cosas aún? ¿Qué falta ahora? Pues falta lo mejor de todo, mire, este tren es semidirecto, hace una parada en Taragota. O sea que usted, cuando se para el tren en Taragota, escuche bien, ¿eh? Tiene que bajar rápidamente a hacer un café en el bar de la estación y volver a subir el tren en el tiempo que tarda la parada. Pero si no, no me da tiempo a hacer un café, si eso, yo qué sé, si es un par de minutos lo que para. A ver, a ver, esto es lo que pone a las condiciones. Si usted quiere aprovechar el billete de 5 euros, tiene que hacer esto, presentarse a la estación con las tapas del yogur, las botellines de cerveza de la virgen del jamonero y el libro de familia. ¿Y qué he dicho más? Ya no me acuerdo. ¿El Miquel Montoro, no? Esto es para los que vienen de Madrid, correcto, sí. Esto es para el de Madrid. Ah, sí, y las entradas para el Rey León, sobre todo. Sí, en platea, ¿no? Lo que coño sea, aquí pone entradas para el Rey León, usted sabrá. Madre mía, bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Por habernos informado. Muchas gracias, pero a ver, ¿quiere el billete o no quiere el billete? Hombre, es que yo qué sé si puedo reunir esto. Si veo que lo puedo reunir, pues igual sí que me sale la cuenta de déjenme hacer números y ver si lo consigo, todo esto. Bueno, pero a ver, piense que la cerveza esta, la virgen jamonera, está muy rica, está muy fresquita. Ya, 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 fresquita, ya, ya, para entrar en su juego, los yogures, si no son de piña, si son de coco, ¿qué pasa? No, 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 tienen que ser de piña, lo pone aquí por escrito, ¿eh? Tiene que ser de piña, ¿no? Muy bien, pues nada, pues miro si lo puedo reunir y me pongo en contacto, en contacto con usted. Muchas gracias. De nada, a su servicio. Piense que el Rey León está muy bien, ¿eh? Lo he visto yo con mis chiquillos y está muy bien. Muy bien, muy bien, lo tendré en cuenta. Espera, 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 un momento, un momento, ¿eh? Que hay otra cosa, que no me había acordado. ¿Qué pasa? Tanto si viene de Madrid como de Barcelona, usted tiene que tener una silla. ¿Una silla? Hombre, claro, usted que se cree que por cinco euros va a ir en cabina, hombre, usted tráigase una silla si quiere y sentado, si no, ya sabe. Madre mía, va, joder con la oferta, ¿eh? Bueno, va, pues sí, venga, me lo pienso, me lo pienso. A ver, no te caño hasta mi bocata de jabón. Bueno, lo dejamos que veo que está muy liado. Estás escuchando Viajar de Cine con Jaume y Nina del canal de YouTube Viajar de Cine en Radioviajera.com Muy bien, pues bienvenida, Nina, al Especial Madrid. Hola, Jaume, ¿qué tal? Una vez hablamos así por encima de Madrid, pero hoy hemos aprofundizado porque hemos buscado todos los restaurantes de las veces que hemos sido, los más destacados. Sí. Y vamos a empezar por la primera vez que estuvimos juntos en Madrid, que fue la entrega de los premios Móntate tu Película. ¡Ostras! Que llegamos muy justos y nos salvó un restaurante que se llama 29 Fanegas, la taberna de General Orá, pone. Me acuerdo perfectamente. Bueno, yo lo llamo Fanegas directamente. Ese día, por Dios, estábamos muertos de hambre. Sí, porque llegamos en el AVE a las tres y pico y fuimos al hotel dormir de cine, porque este está cerca del hotel dormir de cine, que luego hablaremos de dormir de cine. Y el Fanegas, bueno, yo lo llamo Fanegas, se llama 29 Fanegas, lo buscáis. Entonces, entramos como un poco acojonados porque era muy tarde y preguntamos si se podía comer y nos dijeron directamente para abajo, sin explicaciones, esto nos encanta. En plan, ¿cómo preguntáis si se puede comer? Aquí se come todo el día, punto. Hombre, esto es lo bueno de las ciudades turísticas, que del mediodía a la cena, pues como hay... Siempre hacemos la coña de que hay franceses que a las cinco ya están cenando. Sí, y hay españoles que a las cuatro están comiendo. Es verdad, claro, se junta todo allí. Y hemos ido dos veces, la última vez también nos trataron súper bien. Muy bien, nos han tratado siempre aquí. Y voy a dar un poco de ejemplo de platos que pueden encontrar. Esto lo hemos encontrado de la página Entre Pinchos. Siempre decimos la fuente, Laura Chado, es la que ha hecho este artículo. Más que nada porque 29 fanegas no tienen página web y hemos buscado porque no recordábamos la carta. La verdad es que cuando vamos, hacemos un pica-pica. Siempre hemos ido picando cositas. Es lo mejor, ¿no? No es en plan hacer, bueno, si queréis sí, pero de hacer primero, segundo, no. Pides diferentes platos y te lo vas partiendo porque la cosa más sencilla que te puede parecer está buenísimo allí. Mira, por ejemplo, tienen el irazabal rebozado con mermelada de frambuesa. Está tan rico como suena. Sí, ensalada templada, el salamorejo, que seguro que están buenísimos. Como pone aquí, unos simples espárragos con queso curado. Tienen que estar también buenísimos. De muerte. La brocheta de bacon, rape, langostino y bueno, ahí tienen tarte de limón y merengue. Pero de verdad, a la selección de quesos y jamones, vamos. Pero yo lo que recuerdo son unos huevos. Los huevos, ¿cómo eran los huevos, Nina? Uy, porque estaban riquísimos. ¿Por qué? No, hombre, porque no eran huevos solos. Tenían jamón ibérico y foie, a ver. Estaban muy bien acompañados. Y patatas. Sí, claro. Estaba todo ahí, era como un... Un pack completo. En Barcelona esto lo llamamos Ous Estrellats, pero ahí tenían el plus del foie y el ibérico. Buenísimos, buenísimos, de verdad. Además, el aceite que utilizan es de primera calidad y se notan los platos. Bueno, el pan mismo que te ponen, además, súper amables. Súper recomendado, 29 fanegas en Madrid. Vamos a hablar del hotel que estuvimos, el dormir de cine. Alguna vez hemos hablado de él, pero perfectamente... O sea, ¿cómo lo digo yo esto? Que me pongo nervioso porque dormir de cine siempre no se ha hecho gracia la primera vez que nos invitaron, que era al Móntate tu película, aparte de ir gratis, nos hizo mucha gracia porque era de los primeros años que teníamos el canar de comer de cine. Iba a decir viajar de cine. Y claro, dormir de cine. O sea, dormir de cine, viajar de cine y solo le falta comer de cine. Y con el fanegas lo cumplimos. Y claro, dormir de cine es un hotel fantástico que está... ¿Qué calle está? No me acuerdo. Hoy... Ah, sí, la calle del Príncipe de Vergara, 87, entre María de Molina y General Ora. Este hotel que tiene, que es un hotel temático, temático de cine. Sí. Cuando entras ya ves que hay pósters, dibujos de Woody Allen, de manga. Es chulo, es muy moderno, muy chulo. Y lo mejor de todo es que cada habitación está ambientada en una película. Sí. Nosotros recuerdo que la primera vez que fuimos la habitación era la del Guateque. La del Guateque de Peter Sellers. Sí. Y te emocionaste. Sí, la que no recuerdo fue la... ¿Por qué hemos estado? ¿Tres veces puede ser? Tres veces hemos estado. Sí, sí, porque Móntate tu película hemos ido dos veces. Sí. Y era el mismo. Sí. Una vez era Momo también. También. La película Momo, pero la última ya no me acuerdo. Qué rabia, no me acuerdo. Ah, espera, era la Pantera Rosa una vez también. No, esa era la del Guateque. Yo creo que era la de Annie. ¿Annie? La última vez. Ah, no era Momo, era Annie. Annie creo que era. Vale. Pues bueno, las habitaciones, aparte de estar ambientadas en películas, porque yo vi que había Matrix, la chaqueta metálica, bueno, la chaqueta metálica, bueno, diferentes, la de Woody Allen también estaba. Bueno, porque cuando vas por el pasillo, cada puerta tiene el dibujo de la película. Y nosotros íbamos jugando a ver de quién era esta. En la entrada misma hay un póster gigante en la pared de los hermanos Marx. Sí. Y claro, si eres cinéfilo, esto es guapísimo, lo disfrutas mucho, aparte de que trato excepcional y un desayuno muy bueno también. Y con churros. Hombre, en Madrid hay que ver churros y porras, yo soy más de porras, eh. Pero bueno, ahí tenías churritos para desayunar. Y la verdad, pues totalmente recomendable dormir de cine en Madrid, vamos, si sois cinéfilos y además, a ver, no está bien bien al centro-centro, pero a ver, tampoco… No, pero andando desde ahí, puedes ir a cualquier sitio. Bueno, además… A ver, nosotros es que andamos mucho, pero bueno. Es que es verdad, a veces andamos mucho y hay que… no sé, la gente se anda tanto como nosotros. Pero a ver, andando llegas a todos sitios, tienes estación de metro cerca… Ah, pero además que tiene un montón de restaurantes. Pues la última vez que fuimos ya no era para Móntate, era para ir al concierto de Muse. Es verdad. Y ahí mismo teníamos la estación de metro para ir al campo del… Atlético de Madrid. Impresionante ese campo, yo no lo había visto. Muy chulo. La verdad que muy guapo. Y una cosa que nos sorprendió es que normalmente cuando vas a un concierto, ya acabo rápido y sigo con los restaurantes, pero tengo que comentarlo, que fuimos… cuando vas a un concierto de estos, normalmente te meten unos sablazos con los bocadillos de estos puestos callejeros que hay o en el mismo estadio. Pero sí que es verdad que no era muy barato, pero realmente había como un food truck. Sí, era un food truck. Que hacían unos bocadillos yo de lomo y tú no sé… ¿Un Frankfurt puede ser? Sí, un Frankfurt gigante o algo así. Algo así. Pero la verdad nos sorprendió porque estaba buenísimo, buenísimo. Y ahora no me acuerdo de… porque sí que los mismos que tienen el food truck están cerca de la estación de Atocha. Es verdad, en Atocha tienen un restaurante, el Serranito o algo parecido. Mientras hablamos de los otros restaurantes… Estás buscando, pues mira, ya hemos hablado del dormir de cine y el Fanegas. Venga, vamos a hablar del otro hotel que también nos encanta, este está más céntrico, este se llama así mismo, Velázquez 45 by Pillow. Es un hotel que es como muy familiar. Es muy cookie. La entrada, sí, la entrada es como una entrada normal. Me recuerda al que fuimos a Pamplona, que también entras por un portal normal. Y subes al ascensor y te encuentras como una sala de estar guapísima, un trato también exquisito y las habitaciones muy chulas. La verdad que también disponen de un buffet libre muy guapo, que todo súper bien decorado y súper recomendable. Esto está, bueno, tal como pone la calle Velázquez 45. Este sí que está realmente súper céntrico y una zona repleta de restaurantes, pero que cuando salimos a comer ya no sabíamos a cuál ir. No, es una pasada. Es decir, ese sí que está súper bien situado a nivel de restaurante. Además, sí, porque le preguntamos al recepcionista, al que estaba en aquel momento en recepción, si nos podía recomendar algún restaurante. Y bueno, nos dijo una lista y fuimos porque detrás mismo, a dos calles, está el mercado, hay un mercado, y fuimos a parar, a ver si lo encuentro aquí, mira, la niña. Este es un menú, la niña está, a ver si os voy a decir la calle, está en la calle de Ayala 28, por si vais al mediodía, vale la pena, tienen un menú, creo que no pasaba de 10 euros, eran 9, 9 y algo, creo. No, no, no pasaba de 10, seguro. No, no, era muy barato, estaba súper bueno y era muy barato. Lo sé porque me tocaba pagar a mí, y esto me fijo cuando pago yo. Y si era 9 y algo, y realmente nos hicieron un arroz negro. Yo de primero pedí, eran como unas croquetas, bueno, no sé qué era, pero que estaba buenísimo. La verdad es que tenemos fotos, porque hicimos fotos y me sorprendió porque al ser una calle, a ver, vamos a ser sinceros, bastante pijilla, el producto ahí era buenísimo y estaba muy bien de precio. Estaba a reventar el restaurante, pero realmente no nos tuvimos que esperar, porque nos sorprendió, al igual que Roma, que con el frío que hacía, en Madrid también hemos visto que hay mucha gente que le gusta comer en las terrazas. Sí, y hacía frío, ¿eh? Nosotros es que tenemos mucho frío, o no sé, no lo entiendo, porque yo pensaba que era porque la gente fumaba, pero mucha gente no estaba fumando. No, 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 y las terrazas a tope, decías, pero con este frío la gente que hace en la terraza. Claro, nosotros vimos la terraza a tope, dijimos, no, no, es que si puede ser dentro, y dentro estaba casi vacío, como quien dice. Realmente, una grata sorpresa para nosotros, porque la verdad es que estaba llenísimo, pues nos atendieron súper bien, el precio súper bien, con el menú había el postre y la bebida. Sí. Creo que, o creo que el té, bueno, el café… No, a ver, podías cambiar café o postre, o té y postre. Sí que hay sitios que no quieren eso, pero yo encuentro que está bien, si no quieres postre, porque al mediodía nosotros no somos muy de postre, pero si lo quieres cambiar por el café, yo encuentro que en el fondo les sale a cuenta a ellos. Yo creo que sí, porque en nuestro caso, por ejemplo, que tomamos muchas veces té… Sí. Es agua chirli, vamos. Hombre, es más barato un té que una tarta tiramisú. Seguro. Pues aquí en Mataró, tú sabes que muchas veces no hemos tomado postre, lo hemos cambiado por el té, y nos han cobrado el menú entero y nos han cobrado el té. Sí, ya, ya, ya. Ya lo sabes perfectamente. Pero esto en Madrid no pasa. Bueno, por lo menos en los sitios que hemos ido. Por cierto, he encontrado el restaurante que decíamos de los bocadillos, se llama El Brillante de Atocha. El Brillante de Atocha, os recomendamos el bocadillo de lomo, creo que. Y el pan estaba muy rico, el de este restaurante. No, 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 el ramen es que, ya lo digo, era un concierto y normalmente en estos sitios te meten un sablazo y te meten un pan que no vale nada, pues estaba riquísimo y los dos, los dos bocadillos. A ver, La Niña, apuntad, restaurante La Niña, calle de Ayala 28, este lo recomendamos como menú de mediodía, entre semana. El producto, buenísimo porque está pegado al mercado, que no me acuerdo cómo se llama ese mercado, Nina. Pues tendremos que ampliar la página web. No sé, voy a ampliar el mapa, a ver si me sale, pero no me sale. Si alguien sabe cómo se llama, no lo sé, no lo sé, que sí que nos recomendaron el Casa Dani, pero estaba a tope. Bueno. Era imposible. Y nos dijeron que era la mejor tortilla de patatas de España. Sí, además aquí mismo, mira, he despertado, es que lo he visto antes, eh. Mira, te lo voy a poner para que te entre hambre. Mira qué tortilla. Es que, por Dios. O sea, si va a Casa Dani este, quita la página que hay aquí en el mismo Google, eh. En Google lo buscáis, que está, porque el mercado ese está rodeado de restaurantes y, claro, el producto tiene que ser súper fresco. Estoy salivando, literalmente. Una tortilla como deshecha aquí mismo tenemos. Súper tierna. Estamos grabando este programa a media hora antes de cenar y a Nina le estoy poniendo, le están saliendo como colmillos de vampiro con lo que acabamos de ver aquí. Que mira, que yo no soy muy de callos, pero aquí los probaría, eh. Aquí tienen muy buena pinta. Pero venga, que nos queda, bueno, sí, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Ah, bueno, la estrella. A ver, ¿por cuál empiezo? ¿Por las carboneras o el del Kobe? ¿Cuál crees tú? Uf, a ver, el producto... Bueno, mira, tiro por el de Kobe, que es el primero. Este es un restaurante que está, ahora no me acuerdo dónde está. Japonés. Japonés. A ver si lo pone aquí. Bueno, luego busco la dirección. El Chinatora Ya. Sí. ¿Qué tiene de especial este restaurante? Pues que trabajan la carne de Kobe, de Guayú, mejor, de Madrid, según ellos. Porque el certificado, ¿qué era de Kobe o de Guayú? Que nos hicimos la foto. El certificado de Kobe. Era de Kobe, vale. Era el de Kobe. Pues tienen un certificado, según ellos es el único que tienen. A ver, aviso, este sí que es muy caro, eh. Este es muy caro. La verdad que yo diría que es de los restaurantes más caros que hemos sido, Nina. Sí, yo creo que sí que es uno de los más caros que hemos sido. Es recomendable, pero es muy caro, como lo he dicho yo. Está en la calle de Claudio Coelho 41. Correcto. Estaba cerca del hotel del Velázquez by Pillow. Sí, cerca. Estaba a unas calles. Bueno, es que esas calles son, yo soy, es que estoy enamorado de esas calles. Porque es un no parar de cafeterías, restaurantes, tiendas, porque me encanta la ropa clásica y hay muchas tiendas de estas que te hacen el traje a medida. A ver, si alguien no se ha dado cuenta, a Jaume le encanta Madrid. Sí, 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 sí. O sea, si hay alguna oferta de trabajo como para podernos establecer allí, lanzamos aquí este gancho a ver si alguien nos echa un cable. Le encanta Madrid. A mí me encanta comer en Madrid, evidentemente. Y el Sinator allá tiene este, el de COBE, ¿no? ¿Has dicho que era el certificado? Sí, tienen el certificado de COBE. Por lo visto, según ellos también, es el único restaurante de Madrid con ese certificado. Y nos hicimos la foto con el certificado. Sí, sí, por supuesto. Porque, bueno, voy a dar un ejemplo. A ver, que conste que también tienen sushi y nigiris, que los vimos ahí cuando estábamos, tenían muy buena pinta. Pero además tienen, espera. ¿Probaste alguno de... Sí, de salmón. De salmón, ¿verdad? Está buenísimo, porque era un capricho mío. Pero espera, a ver si busco lo que buscamos, lo que comimos nosotros. Espera, ¿eh? Lo voy a encontrar. A ver, yo recuerdo además que el primer año para empezar, empezamos con un pequeño aperitivo que se llamaba Fly Me to the Moon. Sí. Que era pasta, eran unos espaguetos fritos japoneses. Y encima tenías la yema de huevo dorado con foie gras fresco a la plancha. Y es una de las cosas más deliciosas que he comido nunca. Sí, sí. Fuimos para el Kobe, pero dijimos, vamos a tomar algo de primero. Claro. Un poco de foie. Pero ahora os voy a poner un ejemplo de los precios, ¿vale? Para que lo sepáis. No es para criticar, es para que lo sepáis, pero que la calidad tiene un precio y la verdad es que... La tiene. Tiene el Love Me Tender es el dados de lomo de wayu japonés con salsa de jerez seco y yusu miso, 33,50. Ya os decimos que esto no es un entrecote, ¿eh? Son dados de lomo. Luego tienen la Boheme que es sashimi de wayu de alto marmoleado con ajillo de sésamo, 48,50. Y el maigüey, que es el sashimi de solomillo de carne de Kobe, 90 euros. O sea, es para que os hagáis una idea. Os lo recomendamos, pero... A ver, sabéis dónde os metéis, ¿no? Porque... Sí, a ver, esto es una de esas cosas. Lo hemos repetido dos veces, pero en épocas buenas. Ahora nos lo tenemos que pensar mucho para volver. Porque nosotros, cuando tenemos, gastamos. Pero cuando no tenemos, pues a casa y arroz bullit, ¿sabes? Arroz hervido. Arroz hervido. Bueno, ya supongo que lo han entendido. Por si acaso. Pero que estos son los precios que rondan este restaurante. Pero, a ver, que vale la pena. Al menos una vez en la vida. Sí que nos dijo el dueño que si queríamos, también nos hacía... No sashimi de solomillo, no. Solomillo podíamos encargar. Sí, y lo pedías al peso. Este es al peso, pero le tenías que encargar por la mañana. Porque esto es como la carne esta vieja que le tienen que hacer el corte y lo tienen que sanear luego. No sé cómo iba. Pero que se lo teníamos que encargar por la mañana. Porque el corte lo tenía que hacer por la mañana o el día antes. En principio por la mañana, antes de las 12 había suficiente. Pero que si era el día antes, mejor. Que era importante. Pero ya os digo, esto va al peso. O sea, que la broma te puede salir que estuvimos tentados, pero no sabíamos calcular el precio. Porque ahora mismo, como os he dicho, el sashimi de solomillo de carne de Kobe vale 90. Y os digo yo que eran unas tiras. ¿Para arriba o para abajo? Es decir, bájala al revés. ¿Para abajo? Sí, por favor. Yo creo que más abajo, un poquito más abajo todavía. ¿Abajo de todo? Sí, creo que estaba el precio por 100 gramos o algo así. Ah, a ver, a ver. Aquí están los nigiris, modern Japanese. Tira, tira un poco más abajo. Ah, mía, mía. ¿Esto quieres decir? Más abajo. Espera. Creo que sí, perdón. Kobe beef. Yo creo que era por aquí, más abajo, la barbacoa, aquí. ¿Ves? Por ejemplo, el solomillo fino de Kobe está a 99. 99, pero no pone el... Esto no sé si eran 100 o 200 gramos. A ver, no os arriesguéis, no sé. Pregúntate antes. Bueno, si estáis forrados, sí, está ahí a saco, entrecote de Kobe, tira. Pero aquí pone, es que pone, como te dice Nina, solomillo fino de Kobe beef, que esto era como un bistec, 99, pero veo que vale lo mismo que el sashimi, y el sashimi era muy fino. Por eso, son unos 100, 150 gramos, me imagino. Que recordad que el Kobe y el wayu, mejor, muy poco hecho. Porque si no, a ver. Vamos, cuanto menos he hecho, mejor. Es un crimen, es un crimen. Es de esas carnes que hay que comer poco. Bueno, y vamos ahora a uno de los últimos que fuimos. Sí, y que también está muy bueno. Las carboneras de Lu. Sigo salivando yo ya, es como que me vamos. Sigo salivando, Nina. A ver si recuerdo, mira, Nina pidió, creo que era la codorniz deshuesada, y rellena con salsa de Pedro Ximénez y castañas y chantarelas. Él estaba buenísimo, por Dios. Y yo, ¿qué cogí yo, tía? Tú cogiste las carrilleras, ¿no? Las carrilleras, creo. Las carrilleras ibéricas al Pedro Ximénez con pomada de coliflor y boniato glaseado. Por Dios. Pero qué bueno. Es que fue una pasada. Y de primero, cogimos la flor de calabacín en con pura rellena de brandada de bacalao. Algo espectacular. Es decir, es que esto estaba para morirse de bueno. Esto sí que es de lo mejor que hay en Madrid. Y el precio es razonable. Este precio es razonable. No sé qué más pedimos, Nina. Había un plato más pedimos, pero no me acuerdo ahora. Yo creo que fue otro de los primeros, pero no recuerdo si fueron las colmenillas de... No, ya lo sé. La degustación de... Ah, sí. La degustación de foie. Correcto, sí. Y aquí los precios están entre 20... 19 y 25 el plato. Los pescados son más caros. ¿No hay ningún plato que llegue a 30? No. Solo, mira, el más caro es el bacalao negro, que también estuvimos tentados, que es bacalao negro confitado acompañado de puré de ajo negro crujiente de bacalao. Y la lubina salvaje, que es a baja temperatura con salsa de clorofila y penca de acelga en tempura. Sí que hay uno, que son los 32 euros, que es el rodaballo salvaje a la plancha sobre flor de patata con trompetas de la muerte. Bueno. Ya sabes, el próximo día probamos los pescados. A ver, se nos acaba el tiempo, pero es que estamos ya, que está el micro, ya lo estamos aquí salivando todo. Las carboneras de Lu. A ver, a ver si me da tiempo decir dónde estamos, dónde estamos, que no me acuerdo. ¿Dónde está? 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 Bueno, no sé. ¿Por qué no ponen la calle aquí? No me da tiempo. ¿Dónde estamos? Está, está, está. Está en la calle Villalar. En la calle Villalar. Vale, es una calle muy pequeñita. No me pone el número. Calle Villalar. Muy bueno. Carboneras de Lu, sobre todo. Recomendado por viajar de cine, que se nos acaba el tiempo. Nos encantó este restaurante. Si nos están escuchando, estaríamos encantados de volver y hacer promociones. Y además hicimos el postre. Yo me tomé el... El postre, sí. Se nos acaba el tiempo, Nina. Hablaremos del postre. Que colgamos las fotos. Venga, nos vemos en el próximo programa. Venga, chao. Chao. De verdad, que colgamos las fotos. ¡Venga, chao! ¡Venga, chao! ¡Venga, chao! Adelante. Gracias por ver el video.